hola traders en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo crear una cuenta real con el broker TD Ameritree Tinkorswin básicamente porque toca crear la cuenta real con este broker por dos cosas la primera nos dan una cuenta on demand para que nosotros podamos practicar los últimos tres años es decir desde el 2016 2017 y 2018 eso es muy bueno ya que así uno consolida la estrategia y va poniendo en práctica lo aprendido y el punto número 2 porque nos dan tiempo real cuando estemos operando en una cuenta demo normalmente si nosotros no tenemos una cuenta real en TD Ameritree lo que ellos nos hacen es nos dan una cuenta demo pero con un delay de 15 minutos entonces los resultados nos van a hacer reales entonces también por esto toca crear una cuenta real lo primero que vamos a hacer es poner TD Ameritree en el buscador de Google y en la primera opción nos va a aparecer esta plataforma entonces lo que le vamos a hacer es open new account para abrir una nueva cuenta esto es para una cuenta real como dije ya que estamos para crear la cuenta nueva en TD Ameritree no son cinco pasos como ustedes pueden ver entonces vamos con el primer paso acá donde dice que si soy un nuevo cliente le vamos a poner que si soy un nuevo cliente le vamos a poner que ok si en el primer nombre vamos a poner nuestro primer nombre segundo nombre nuestros apellidos esto lo dejamos en blanco no es necesario en el email que nosotros utilizamos comúnmente lo ponemos así como lo puse acá en el primero y acá lo volvemos a poner y en el número telefónico tenemos que poner 57 porque no es un número estadounidense y el número del celular como ustedes ven ahí ponen obviamente acá que yo no soy no tengo un número estadounidense para que les habilite esta opción en la parte de abajo nos dice que si nosotros somos cotizantes residentes o tenemos dobles nacionalidad le vamos a poner la última que no somos residentes permanentes en eeuu y nos habilita esta opción en la primera opción pues vamos a poner país colombia abajo también colombia en tipo de visa vamos a poner no ne que es no tenemos así ustedes tengan visa pongan no porque si no les pide otros papeles igualmente esto no tiene ningún inconveniente ponen que no tienen visa la cuenta más común como aparece acá vamos a poner la individual y por último vamos a poner en la última opción lo que nosotros vamos a operar que ahí aparece opciones acciones futuros flores y opciones que es lo que a nosotros nos importa al último esto no es necesario poner nada ponemos acá si nos aparece algún código lo borramos damos que aceptamos las condiciones y por último le damos continuar en el punto número 2 vamos a llenar la información personal de nosotros 3 país vamos a poner colombia dirección de nuestra casa ponemos la dirección así carrera novena número 115 17 si bien en un apartamento ponen el apartamento torre esto es opcional no es obligatorio ciudad ponen bogotá provincia no ponen nada el código postal este es el mismo a nivel bogotá 110 111 la fecha de nacimiento entonces ponemos primero el mes después el día por último el año el estado civil si son solteros casados viudos divorciados entre otros yo les recomiendo que pongan solteros ya que si ponen que son casados o divorciados o viudos despiden un montón de papeles entonces mejor pongan que son solteros el nombre de su mamá ponen el nombre número de dependientes ponen 0 así tengan acuérdense que no importa y acá la información financiera el estatus de ustedes ustedes tienen que poner que son empleados acá ponen el nombre de la empresa la ocupación yo puse analista si ustedes ven pues que acá aparece la suya lo ponen igualmente no es obligatorio analista es como básicamente casi de todo y la industria de la de la empresa telecomunicaciones entre otras aquí aparecen todo el tipo de industrias el país donde está la empresa la dirección de la empresa esto también es opcional si ponen apartamentos y es en un segundo piso la ciudad donde se encuentra la empresa el código postal que es en bogotá y el código pues es universal y los ingresos anuales entonces ponen el de 25.000 a 49.000 el de abajo ponen de 15.000 a 49.000 y el último ponen lo mismo 15.000 a 49.000 acá ponen no y no en el primero es que si nuestros tenemos algún familiar que esté en la bolsa de valores le vamos a poner no y lo otro es si tenemos algún familiar o la familia tienen un 10% de acciones en cualquier empresa entonces le vamos a poner no lo último de dónde vamos a sacar el dinero para realizar la inversión vamos a poner ahorros y ahorros y acá le damos continuar en el tercer paso es para verificar que la información está bien si ustedes ven que la información es correcta acá ahí mismo ustedes lo pueden editar y si ven que está correcta le dan continuar muy importante no traduzcan la página ya les explico por qué siempre tengan la página en inglés al poner print aplicaciones y ahora vamos para el último punto que es que nuestra información ya fue o pues ya está en la base de datos de td amery muy importante acá como les dije no traduzca en la página tenganla siempre al inglés al poner print application nos va a aparecer esta hoja esta hoja es supremamente importante ya que si nosotros no la tenemos o nos aparece en español por eso les digo que no traduzca en la página td amery tree no nos va a dejar crear la cuenta entonces esta hoja no la vamos a imprimir le ponemos control p y le damos guardar a ustedes les debe aparecer imprimir pero le vamos a poner es guardar como pdf nos damos cuenta de que está en inglés y si nos damos cuenta que está en inglés a con información en contacto entonces nos damos cuenta que está en inglés le damos guardar y le vamos a sacar y le vamos a poner pedro 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 y modificacion aplicación aplicación del señor pedro pedro y le damos guardar listo después de hacer eso lo que tenemos que hacer es cerramos esta página y por último le damos continuar y listo, go to home page estos son los pasos para crear la cuenta real de TD Ameritree en el siguiente video les voy a mostrar cómo llenar los documentos porque son en inglés entonces les voy a explicar cómo llenarlos muy importante la hoja que nosotros acabamos de guardar en el escritorio del computador la tenemos que guardar porque esa es nuestra aplicación sin esa hoja TD Ameritree no nos va a permitir crear una cuenta real con ellos porque para enviar los formatos completos de TD Ameritree tiene que ir incluida esa hoja de aplicación entonces guárdenla ya que para enviarlo necesitamos la aplicación que acabamos de guardar el W8B el TDA Margin el pasaporte de nosotros y un recibo público ya sea gas, luz o agua o que tenga la dirección de la casa en la cual pusimos ya que eso es supremamente importante o si no un extracto bancario donde aparezca la dirección de la casa en la cual registramos acá en la aplicación la dirección de la casa entonces eso es todo y espero que estén muy bien futuros traders gracias 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 por ver el video.